Vamos a meterlo por esto, centro, dentro. Vamos a meterlo por dentro del último también. Una vez que vamos a meterlo por dentro de uno, lo vamos a coger por aquí y lo ponemos en este lado. ¿Vale? Me vuelvo corriendo y le doy la mano a mi compañero. Así, hasta que lleguemos. Cuando corremos por los ojajulos, vamos a empezar, ¿vale? Hasta que lleguen primero. Cuando ya lleguen, por aquí, tú no sigues en los conos, simplemente te metes ya por aquí. Vamos a ver. Repito. Vamos hasta aquí, haciendo cinta entre los conos. Nos metemos por debajo, ponemos la última y la ponemos aquí. ¿Quién gana? Como veis, tengo puestos los conos para que vayáis poniendo la última madera en el siguiente cono que va ganando libre. ¿Está claro? Sí. Vale. Cuando lleguemos aquí, ganamos. ¿O perdemos? No hay dos. No podemos ganar un premio. ¿Por qué? Creo que está bien planteado. A ver. ¡Libertad! 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 ¡Mani, Mani, Mani! ¡Mani! 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 Aplausos Ahora Aplausos ¡Vamos a ver! ¡Ahorra! ¡Ahorra! ¡Vamos perdiendo! ¡Eh! ¡Aquí está un cono! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Iba ganando el producto hasta acá! ¡Aquí estáis! ¡No os pitais! 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 ¡No os pitais!